Hay un party en la piscina, todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos, el día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo, tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dicen tus labios Esto no es sentimental, pero no te voy a soltar Esto apenas está empezando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mis labios Esto no es sentimental, pero no te voy a soltar Quiero quedarme perreando Ya no te tienes que privar Si ya estamos encendidos y sin amor y hoy queremos jugar En el deseo perdido del libre albedrío sin disimular Besos de lujuria usas para hablarme Dialogamos en este lenguaje corporal ¿Qué te crees con quién estás tú? Siempre me hace vivir un déjà vu De lo que siempre pasa, lo que haces es aprender, la luz penetra Esto no es bellaqueado, ya estamos encendidos Mi mano pasa por tu ombligo, prosigo Pude sentir algún medecido Tratando de escapar a otro lugar escondido ¿Quién nos vio? ¿Quién nos vio? Quiero contigo Te como la boca con todo y testigo Y si estás nerviosa te llamo y te activo No necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en todas partes Puso bellaqueo en la búsqueda su waist Y tocó su puerta y ahora estamos face to face Yo sé muy bien quién le gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un par en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dicen tus labios Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Esto apenas está empezando Y se va a poner mejor Cuando te rocen mis labios Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme guayando Quiero quedarme tu